...emprendedores de la provincia, actividad que fue encabezada por el Ceremi de Economía Omar Morales y la Ceremi del Trabajo Karen Medina. En el Salón Vicente Huidobro de la Gobernación Provincial se llevó a cabo un importante seminario orientado a los emprendedores de San Antonio, el cual estuvo encabezado por el Ceremi de Economía Omar Morales y la Ceremi del Trabajo Karen Medina. El desarrollo de una alianza y los programas de trabajo que se tienen contemplado con los emprendedores de la zona fue destacado por el Ceremi de Economía Omar Morales. El desarrollo de una alianza estratégica para difundir en la región de Valparaíso y especialmente en la provincia de San Antonio lo que se está realizando con los emprendedores, los programas de trabajo que tenemos para el año 2015, las acciones y la inversión que estamos desarrollando especialmente en el área laboral y económica, nos permiten hoy día poder tener un diálogo franco, directo con quienes dirigen las agrupaciones de emprendedores de la provincia, con quienes tienen emprendimiento, quienes quieren desarrollar acciones en esta línea. Nosotros estamos preocupados desde el gobierno especialmente en el tema del empleo, en poder avanzar respecto a las cifras de desempleo que tenemos especialmente en la comuna de San Antonio. Karen Medina, secretaria regional ministerial del trabajo, entregó a los asistentes a este seminario información de suma importancia en torno a la reforma laboral. Iniciativas que se vienen para este año, como es la reforma laboral o proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales del Código del Trabajo, las potencias buscan que efectivamente la negociación colectiva sea efectiva, que haya diálogo, que haya acuerdo entre las partes cuando una empresa tiene utilidad efectivamente también puedan ir a mejorar los sueldos de los trabajadores evitándonos la huelga, potencia también la actividad sindical al establecer la titularidad sindical sin afectar con esto la libertad sindical. Dentro de los asistentes a este seminario se encontraba Juan Álvarez, presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de San Antonio, quien destacó el encuentro y lo calificó de importante para delinear el presente y futuro del desarrollo de la provincia. Todo esto fortalece, digamos, que toda la provincia de San Antonio pueda informarse debidamente de todos los aportes que está haciendo hoy día, no tan solo el gobierno central, cierto, a través de la Presidenta de la República, sino que tenemos los Ceremi en este momento, Ceremi de Economía, encauzados en poder lograr de que nuestra provincia, que está ya de hace bastante tiempo el desarrollo. Seminario que se extendió durante toda la mañana de este martes y contó con un marco interesante de emprendedores y empresarios de la zona.